Hola, ¿cómo están? Si le dieron click a este video, o quieren saber de mí, o quieren saber cómo hacer su propio Aero 8, en este video van a aprender ambas cosas. Y no les voy a explicar qué es un Aero 8 porque, holy shit, no me hagan explicarlo. Ok, entonces, con este plugin vas a poder hacer tus propios Aero 8. Por ahora está gratis, pero puede que no esté gratis para el viernes. Entonces, vayan a descargarlo, link en la descripción, si no lo pueden comprar, y se los voy diciendo, vale mucho la pena. Ok, entonces como podrán ver, este plugin tiene solamente 6 perillas, unos cuantos botones, es muy fácil de usar. Entonces voy a tocar unas cuantas teclas de mi piano. Como se darán cuenta, el pitch no cambia. Y no cambia básicamente porque tienes entonces la perilla de tune, que es con la que vas a escoger en qué nota quieres que esté tu Aero 8. Por ejemplo, miren ahora cómo es. Vamos a bajarlo. ¿Ven? Y pueden cambiar el Fine, que es básicamente cambiar el Tune, pero un poco más puntual, digamos. Ahora, si no quieres meterte mucho con estas perillas, puedes darle click a este botón. Y ahora el Tune va a seguir las notas que toques. Muy agudo, lo sé. Entonces desactivemos este botón por ahora. Tenemos el Accent. Sí, creo que pueden adivinar más o menos qué hace. Como lo dice el nombre, acentúa el Aero 8. Entonces si quieren que sea más fuerte o más débil, bueno, pueden jugar con esta perilla. Y lo mismo con el nivel, que vendría siendo algo así como el volumen. Ok, leí el manual muy poco, ok, no me... Ok, ok. Y si tocan este botón, bueno, se sincroniza con el MIDI. Así que creo que pueden adivinar fácilmente qué hace. Ok, por favor, no me hagan esto. Y por último tenemos el Decay, que funciona como Decay. ¿Qué les digo? Ahora vamos a subirlo. Bien, ahora es más largo. Ahora vamos a ponerlo corto. Ahora es como un Beat Drum, un Bass Drum. Oh yeah. Y tienen el MIDI Sync de nuevo. Perdón, tienen el Long Decay, que fuck dije. Y pueden cambiar el Tone del Decay. Realmente esa perilla me parece bastante cool. Y luego tienen este botón que es Trigger. Si no quieren tocar su teclado, solamente den un click aquí. Entonces como podrán ver, en verdad es un plugin bastante simple. No es complicado, puedes hacer tus propios 808s. Pero claro, ahora viene el momento de hacer tu 808 especial. Entonces aquí tengo un Beat super mega básico. Entonces lo hice con el Beatty 808. Entonces vamos a hacer unos cuantos cambios. Entonces como podrán ver, tengo activado el MIDI Sync. Voy a aumentar el Accent un poco. Y también voy a subir el Decay. Entonces. Ok, me está gustando como suena. Pero viene el momento de agregar los efectos. Entonces lo primero que se me ocurre realmente es agregar un poco de distorsión. Solo un poco. Como podrán ver. Me gusta. Puede ser mejor. Entonces vamos a subir la saturación para sacar esas cosas melódicas que tienen los heroids. No me hagan explicarlas, por favor. Damn. Let's go crazy. Creo que puedo aumentar el Decay. Definitivamente. Está un poco sucio, lo admito. Pero creo que cuando le hagas stacking con cosas y eso va. Se ve bastante bien. Me gusta como se ve. More Decay. Así que sí, con este plugin puedes hacer tus propios heroids. Y sé que hay muchas maneras de hacer tus propios heroids. Por ejemplo, puedes usar el Three Oscillators si tienes FL Studio. Con esto puedes básicamente hacer un heroids. Solamente tienes que ponerte aquí y darle a todo eso. Pero honestamente es más sencillo con este. Aunque sí, al final es algo limitado. Pero estoy seguro que puedes hacer cosas muy, muy interesantes con esto. Por ejemplo, creo que puedes hacer esto de... Dios mío, aún tengo el pitido ese en el oído. Ojalá les haya parecido interesante el video. Les haya gustado. No olviden dar like, suscribirse, comentar. Recomendar este video a uno de sus amigos, no sé. Y feliz cumpleaños a mi querido amigo Antonio. Vayan a darle feliz cumpleaños. O sea, tienen su Instagram en la descripción. Entonces, vayan a su Instagram y díganle, hey, feliz cumpleaños. Y si no lo hicieron, simplemente son personas muy malvadas, ¿ok? Es en serio, feliz cumpleaños. Y nada, están en la parte final del video en donde sale suscribirse. En donde sale otro video. Den click a otro video si quieren ayudar al canal. Suscríbanse si de verdad no lo han hecho. Y nada, 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 nada. Good bye.